qué onda el día de hoy en una mordida tacos encenada nos venimos a el valle de cuadrupe a un lugar que se llama yumano que está dentro de maglén yo soy en y betancourt y acompáñame a ver qué tal no vengo solo el día de hoy vengo con mi buen amigo edric que ya nos acompañó en el taco las ahumaderas vamos a probar dos tacos uno que es el taco de ostión y el otro un taco de pork belly y ambos valen 90 pesos mi buen edric nos acaba de dar el taquito de pork belly estamos en el valle es la tortilla de maíz azul y vean el tamaño tamaño degustación le llamamos aguacate en trocito el pork belly y la costra está bien dorada eso sí y arriba trae como cebollín frito se le está escurriendo la gracia mira vamos a ver mira el hermano chito échale me falta el vinito porque es un taco de dos mordidas porque es un taco de dos mordidas yo me quise ver muy decente dame un segundo es un pedacito de chicharón el último es un taquito si yo sé estamos en el valle pero pues está chiquito bueno grasosito la tortilla se me hizo delgadita pero el pork belly me gustó la tortilla me gusta que sea de maíz azul que se vende por por tres es orden de tres entonces pues ya con tres tesis uno no siempre tiene que ser una tortilla abundante tampoco obviamente hay proteínas que requiere una tortilla más chica como la robada que es un cerdo que cerdo que es muy cargado el sabor el pork belly en este caso también es es una lonja de grasa pues eso sí el pobre está blandito tuvo muy buena cocción y súper crujiente el exterior eso estuvo bien logrado fíjate eso no se lo discuto lo fresco del aguacate le da un buen contraste al tema grasoso y también no se lo acepten como el limón o un circo está en cítrico muy muy rico pero bueno me diré entonces qué puntuación le das a este tanquito y déjame como otro no te creas ahora no no mira yo creo que siendo siendo muy objetivo y crítico yo sé el tema de la tortilla pues digo uno le hace ruido porque estás acostumbrado a la tortilla pues grandecita sin embargo yo le doy así y rascándole un 8.2 8.3 por ahí entonces yo por eso a ese taco le voy a poner un 8.1 el segundo taco es el taco de ostión y es un taco que realmente a mí me está dejando con una incertidumbre muy grande así que vamos así que adelante por favor bien envuelto y como doradito y trae aquí con una salsita de algo y el mismo la fritura me está dábamos nos contó el truco perdón un por esto bueno el de harina y la tortilla de harina descapiado pues como si fuera un ándale de cuenta sabe 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 un rollo en primavera de un mundo así y que está bien interesante el sabor como en tempura cuando el frito de los tíos déjame llamar un poquito más y la tortilla de horadita voy a sorprender como me ve la neta igual yo tomo adelantar contigo la de tallo y así le pongo un 9 esto es 9 de plano en cuanto lo provee si está bastante sorprendente la neta no es por nada pero si es un taco bien diferente si mira y la tortillita harina tiene un montón de sabor no si es definitivo y me gustó la combinación de verduras de drive incluso le voy a dar un 8.8 no le andamos tan lejos bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo se ve tan cool y nos vemos en una próxima y